Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, estamos a 26 de septiembre para los que ya tenemos la edición Ultimate, mañana sale el FIFA así que ya mañana empiezan los videos del modo carrera que como dijieron ustedes, va a ser DT y lo vamos a empezar con Boca pero hoy, 26 de septiembre, todavía no tengo el juego así que vamos a ver un par de jugadores que ya tienen todas las medias oficiales, todo oficial vamos a ver las mejores promesas del fútbol argentino en FIFA 23 son las promesas de la liga argentina, no argentinos en general tenemos al que mejor potencial tiene de toda la liga argentina que es el changuito Ceballos le subieron la media, 4 puntos a 72, está bien, merecido la verdad y le subieron 4 puntos el potencial a 85 la verdad que es interesantísimo el changuito que lo vamos a tener claramente con Boca desde el arranque así que este año espero darle más oportunidades en el modo carrera que en el FIFA pasado, que no lo hice jugar mucho la verdad en el modo carrera que hicimos con Boca de paso podemos ver un poco lo que son los atributos actuales del jugador como ven le subieron muchísimo en tema movimiento, agilidad, velocidad, aceleración le subieron bastante, pero también le subieron un poco en reate, un poquito de todo es un extremo interesantísimo, que con 85 potencial, una locura pasamos con el segundo jugador con más potencial que en realidad tiene el mismo potencial que el changuito Ceballos Maximo Perrone de Vélez y es un jugador que al igual que el changuito tiene 85 de potencial así que puede crecer un montón este jugador podemos ver por ahí los atributos que la verdad es que le subieron una locura o sea, le subieron 7 puntos la media hay atributos como la intercepción que le subieron 18 puntos se olvidaron de subir la agresividad o sea, 44 agresividades no le pega, no mete la pierna ni poca solidad bueno gente, este video está patrocinado por OneFootball como todos los años, la gente de OneFootball va a sortear el nuevo FIFA este año con el FIFA 23 van a sortear 23 FIFA's Ultimate Edition que vienen, traen esas cositas, esos 4600 FIFA Points que vienen bien para abrir unos sobres al principio del FIFA y sacar buenas monedas para el Ultimate Team así que tienen que completar unos pasos y ya están participando por esos FIFA's 23 Ultimate Edition bueno, les voy a mostrar un poco los pasos que tienen que hacer para participar entran a esta página ingresan al siguiente link y descargan la aplicación de OneFootball escriben el título de la primera noticia que vean en la aplicación yo acá lo escribí con qué equipo van a jugar primero y por qué dan su motivo desde qué plataforma juegan Playstation, Xbox, Origin que es PC y Nintendo si juegan a Nintendo nombre y apellido, mail, país de residencia y marcan la casilla para aceptar los términos y condiciones apretan participar y ya estoy participando a ver si me lo gano yo si lo gano, lo sorteo, va la gente pero no creo que lo gane a ver OneFootball, se me va a ganar el tercero que también tiene 85 de potencial son 3 jugadores que tienen el mismo potencial Changuito, Perrone y Facundo Farías 75 de media y 85 de potencial en el FIFA a este lo tuvimos a este lo tuvimos en el primer modo de carrera con Boca era una carta o sea, era un jugador, digamos que en el juego, in-game un abuso rápido ágil y este año lo mejoraron o sea, va a ser mejor todavía claramente lo vamos a tener en cuenta para el modo carrera Facundo Farías el tema es que claro barato no va a ser vale sus 12 millones de euros que encima si lo pasas a dólares el juego que cuando juego con Boca lo paso a dólares son 14 millones de dólares lo que te sale Facundo Farías no es un fichaje barato pero bueno sabés que tiene 85 de potencial 19 años puede crecer un montonazo tenemos ahora un jugador de River al cual le bajaron un punto de potencial a Santiago Simón tiene 84 horas de potencial igualmente está bastante bien un jugador bastante completo mediocampista que puede jugar prácticamente en cualquier parte de la cancha hasta de delantero si querés ponerlo más o menos te rinde la verdad que sí es un jugador joven muy interesante con ese 84 de potencial acá por ahí me dejaré llevar por mi fanatismo pero me parece una vergüenza tanto la media como el potencial 74 y 84 para mí tiene que tener más media y más potencial que Santiago Simón por ejemplo Varela o sea es tristísimo me parece a mí que tenga el mismo potencial yo por ahí le pondría 85 como mínimo y 86 de potencial y de media un puntito más tampoco me voy a volver loco la verdad que las stats siento que hay algunas en las cuales son mejorables o sea mejorables en el sentido de que merece más por ejemplo 65 de agresividad se me hace poco es un tipo agresivo Varela conciencia defensiva 73 68 de robos 69 y por ahí algún puntito más en algunas cosas le subo no la revisé bien la carta todos los atributos posibles pero igualmente es un jugador interesantísimo para el modo carrera porque con ese 84 de potencial más el potencial dinámico y puede llegar a 90 tranquilamente esos que vimos recién fueron los 5 mejores después tenemos Alcaraz que tiene 84 de potencial también Rossi con 83 de potencial es verdad que tiene 26 años no tiene 20 o sea no se puede poner catalogarlo como promesa pero los arqueros tienen otra o sea son otras las edades que se manejan en el crecimiento de un arquero y 26 años para un arquero es un arquero joven Aude de Lanús lateral interesante es verdad que tiene poquita media para empezar pero tiene un buen potencial así que ojo puede crecer bastante este Aude Pedro de la Vega que le bajaron el potencial yo la verdad que le bajaría más yo creo que hace unos años ya tiene un potencial muy alto y se lesionó es verdad pero juega poco tampoco hace desde que FIFA que está con un gran potencial en FIFA 20 ya tenía 85 potencial en FIFA 19 tenía 84 en FIFA 18 no existía bueno pero sí desde el arranque de FIFA desde que está tiene un potencial altísimo y no digo que no lo tenga pero no lo está demostrando entonces yo no sé si no le pondría hasta un 80 de potencial yo creo que ya un poco se quedó Ursi 83 de potencial también Maestro Puch este que está destacando muchísimo en Atlético Tucumán 18 años 83 de potencial está bien o sea es una de las revelaciones que ha venato Dios X Fernández que claramente está prestado de boca y lo voy a traer de nuevo en cuanto pueda en el modo de carrera a X Fernández 68 de media y 83 de potencial precioso potencial le pusieron y bueno de paso podemos ver así nomás pueden ir viendo lo que son los demás jugadores Barco 82 Vázquez Aníbal Moreno Valentín Gómez Francisco González Enrique Ojeda Ojeda 82 de potencial pero linda media o sea 76 Gese Giai Molinas Orellano Orozco Morales Esforza Infantino Colombo Retei Schor Medina Medina se quedó creo que igual que en el FIFA pasado 70-80 Ortega Castro Soñora hay muchísimos jugadores en el fútbol argentino con potencial más 80 eso a ver igual no estoy descubriendo nada que el fútbol argentino tiene jugadores jóvenes con un potencial tremendo igual los que tienen menos de 80 potencial también o sea hay cosas interesantes para el modo carrera porque piensan que está el potencial dinámico y si bien 79 de potencial por ejemplo para Barreto es un poco una marca y después a partir de ahí le cuesta subir puede subir más de 80 más de 79 puede llegar a 83 tranquilamente en un modo carrera Cruzpi López Garcés bueno les muestro toda la primera página ahí la tienen pasamos a la segunda de paso así que está bueno voy a ordenar por ahí ahí está ahí tienen todos los que son los jugadores del fútbol argentino Pallero 78 de potencial Chancaray aparece en Racing todavía nada ahí está todo terminamos el video con el changuito porque es un poco el rey del potencial es verdad que tiene el mismo potencial que Perrone y Farías pero no importa me quedo con el changuito como para terminar el video que va a ser una locura y aparte lo vamos a tener por eso lo quería poner para hablar de que lo vamos a tener en el modo carrera con boca espero usarlo espero hacerlo crecer mucho de media y espero que este modo carrera con boca sea mejor que el del año pasado que es complicado porque el del año pasado fue muy bueno creo que por ahí el año pasado me dejé llevar en algún momento por el irrealismo traje jugadores medio falopa en este FIFA en este modo carrera voy a tratar casi que de fichar muy poco algún fichaje lógicamente va a caer algún fichaje así que llame la atención a la gente porque a ustedes les gusta a mi también va a caer seguramente pero voy a tratar de fichar poco porque boca en FIFA más en este FIFA tiene una cantidad de jugadores con buen potencial la verdad es impresionante impresionante la cantidad de buenos pibes que hay y unos cuantos que están seguidos X Fernández Retei Valentini Taborda este modo carrera gente locura nos vemos mañana con el primer episodio chau chau